amigos esto es la noche en iguala guerrero el día de hoy quiero compartirles algo que por los igualtecos es muy conocido y sabido y sobre todo saboreado en toda la noche los tradicionales 8 los hot dogs de iguala guerrero acompáñenme y es que iguala guerrero es una ciudad por costumbre nocturna la gente en altas horas de la noche es común verles sentados afuera de sus casas platicando cenando oyéndose de fiesta a los bares bailes jaripeos o fiestas que son muy frecuentes y se estilan en la ciudad tamarindera sobre todo en quincena la ciudad de iguala tiene fama de que bastantes lugares de diversión ofrecen servicio toda la noche incluso hasta el amanecer a diferencia de municipios aledaños como tasco tepecua teloloapan huitsuco entre otros la ciudad igualteca resalta por tener mucha pero mucha actividad nocturna así que después del ajetreo bailongo y el chupe lo que se antoja es comer y entre los deliciosos tacos de bote de las múltiples taquerías que pululan también por toda la ciudad algo que ha marcado el final de todo trasnochado es comer un hot dog del zócalo amigos esta es la esquina donde el famoso abundio atendía noche a noche todos los días de la semana y que se hizo un personaje popular entre los igualtecos entre los trasnochados y que muy gustoso atendía diciendo una famosa clave amigos nos encontramos en la esquina famosa de lo que fuera gran presencia del señor abundio nos acompaña su hija señora cuántos años tiene de fallecido el señor abundio mi papá va a cumplir seis años y se hizo muy conocido en la ciudad desde cuando empezó a trabajar en esta esquina híjoles como alrededor de entre 25 a 30 años y era conocido por su famosa frase y el 10-4 10-4 qué significaba pues entre amigos era como la clave para dar un poquito más barato entre cuates entre cuates esto significaba y entonces todos pasaban si era la clave para que dame más barato claro hasta qué hora generalmente terminan de vender en un día bueno normalmente empezamos como a las 6 de la tarde y terminamos entre 6 y 7 de la mañana 6 y 7 de la mañana y entre la madrugada cuál es la hora que de más consumo en la madrugada de 3 a 5 de 3 a 5 ya vienen de los bailes de las discos y han tenido problemas gracias a eso todo tranquilo pues tranquilo dice que está bien alegres los clientes ya las conocen verdad si como nos detienen eso cuál es la manera de preparar un rico hot dog bueno el hot dog tradicional se maneja acompañado de cebolla y tomate chile en vinagre le ponemos mostaza claro que es al gusto verdad este catsup y mayonesa y su jamoncito que mi papá luego bromeaba porque luego le decían a un tío ponme doble jamón y mi papá pues alegre les hacía así te voy a dar tu doble jamón a esa tu doble le doblaba si le doblaba el jamón el perrito caliente o hot dog fue importado de alemania y popularizado en estados unidos donde se convirtió en un alimento callejero para la clase trabajadora particularmente conectado con la ciudad de nueva york y fuertemente ligado a la cultura del béisbol norteamericano desde su llegada a américa emergió como una importante pieza en la cultura regional de muchas partes de méxico principalmente iniciando en baja california sur y sonora se ha difundido enormemente en todo el mundo desde principios del siglo 20 llegando a ser un alimento que puede encontrarse en prácticamente cualquier rincón de nuestra república mexicana antes aquí en este puesto de carnitas era muy conocido también el personaje que le decían porky que se pasaba gritando y alegraba a los que pasaban por este camino para que consumieran los tradicionales tacos de cabeza o carnitas que ahí se ofrecen así que amigos cuando tengan oportunidad de visitar igual a guerrero dese el gusto el placer de venir a disfrutar un rico hot dog a toda hora en cualquier momento la ciudad les espera para que usted venga a disfrutar de verdad clásicos aquí entre los igualtecos Amilcar Venegas Cisneros, AYU Promotoría Cultural muchas gracias un honor hasta entonces